10, faltan 5, 4, 3, 2, 1, fuera 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 10, faltan 5, 1, fuera a la madre a 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 ¡Gracias! 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 ¡Te odio! ¡No voy a moverme! ¿Qué quieres, pendejo? ¡Sí, sí! ¡Ah!